Y yo que hasta ayer soluciono el gazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un sopro lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar otra pared del dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me coza unas alas y me ayuda a subir, y a toda prisa, y a toda prisa la quiero a morir. Sí, conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, y del amor también. Me dibuja en pasaje, me la hace vivir, y en un baú que de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Solo puedo enredarme, solo puedo soltar, solo puedo enredarme, solo puedo soltar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Cuando trepo en sus ojos, me enfrento al mar, los espejos de agua y un cerrado en cristal, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no quiero saltar, no quiero saltar, no quiero saltar, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra, de la vida, y del amor también. Conoce bien.